Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez La utilización de los recursos naturales es fundamental para el desarrollo de los países y mejorar el nivel de vida del ser humano. Gracias a la extracción de los recursos naturales, es posible movilizarnos rápidamente, comunicarnos instantáneamente y ser más productivos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, la explotación de los recursos naturales enfrentan una fuerte oposición, sobre todo en las naciones en desarrollo. En países como Guatemala, Ecuador y Bolivia, la explotación de los recursos naturales, tanto mineros como hidroeléctricos, se ha convertido en foco de conflictos, muchas veces violentos, que han desembocado en bloqueos de carreteras, paros laborales e incluso personas fallecidas. Toda esta conflictividad termina dañando la gobernabilidad de los países, ahuyentando la inversión y, en última instancia, perpetúa la pobreza y el subdesarrollo. América Latina posee un importante potencial minero, con el 34% de las reservas de cobre del mundo, el 41% de níquel y el 29% de plata. Adicionalmente, la región tiene un significativo potencial energético, equivalente al 35% del potencial mundial, dentro del cual, las fuentes hídricas constituyen el 36%, el carbón el 27%, el petróleo el 24%, el gas natural el 8% y el uranio el 5%. El reto que enfrenta la región latinoamericana es gestionar la explotación de sus recursos naturales de forma responsable, con el menor impacto ambiental posible y resolviendo adecuadamente la conflictividad social que genera este tipo de actividad. Varios países de América Latina como Chile tienen una larga tradición minera y han sacado provecho de estas actividades desde inicios del siglo XIX, convirtiéndose en una fuente importante de crecimiento económico y de mayores recursos fiscales para el Estado. En Guatemala, las actividades mineras se encuentran en una etapa incipiente y, por lo mismo, todavía no son del todo comprendidas, lo cual las convierte en un blanco susceptible de conflictividad. Sin embargo, países como Noruega o Canadá son un ejemplo de que es posible desarrollar actividades mineras de forma exitosa, sin comprometer la sostenibilidad del medio ambiente. Estos países deberían ser un referente para las empresas mineras que operan en Guatemala, pero también para los sectores que se oponen sistemáticamente a la extracción de minerales e hidrocarburos. Guatemala necesita desarrollar sectores económicos que impulsen nuestro modesto crecimiento económico y que provean al Estado de más recursos fiscales. La industria minera, las hidroeléctricas y la extracción de hidrocarburos son estratégicos para el desarrollo del país. Los guatemaltecos debemos definir una estrategia de desarrollo que sea sostenible en el tiempo y que permita cubrir las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que consideramos importante para Guatemala y para el mundo, recursos naturales, y cómo estos entran en conflicto con el desarrollo, el crecimiento económico y la conflictividad social. Para hablar de esto tenemos un selecto grupo de invitados. El licenciado Ricardo Barrientos, economista senior de ICEFI, es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El doctor Edwin Castellanos, codirector del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la Universidad del Valle de Guatemala. El licenciado Elmer Velázquez, él es director de Congecop, que es la coordinación de ONG y cooperativas. El doctor Fritz Thomas, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Y el licenciado Mario Marroquín, miembro de la Gremial de Industrias Extractivas, director ejecutivo de Gold Corp Guatemala. Señores, bienvenidos a Dimensión. Este tema de la explotación de los recursos naturales, y ya con la palabra explotación empezamos mal porque no es políticamente correcta en estos tiempos de tantas historias, pero cuando uno ve un país como Chile, donde el 32% de la participación en el mundo de la actividad cobre se produce ahí, o cuando uno ve que en el tema de la minería, más o menos el 13% de su economía depende de ella, de la minería, y que representa más o menos el 20% de sus ingresos fiscales. Cuando uno ve países como Canadá, Suecia y tantos otros que tienen recursos naturales y los saben explotar y les logran sacar mucha riqueza para el pueblo, para la gente. Uno se pregunta por qué hay países como Guatemala, Ecuador, Bolivia, donde el tema de los recursos naturales y su explotación ha cobrado unos niveles de conflictividad absurdos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No estamos comunicando bien a los ciudadanos, sobre todo a los que viven en las regiones donde están estos recursos y podrían explotarse? ¿No se les está comunicando bien los beneficios y las bondades que esto podría tener para su desarrollo? ¿O se está abusando en la forma en que se están explotando estos recursos? ¿Dónde está realmente el conflicto? Empecemos, Lick. Yo creo que, bueno, son varias las situaciones, obviamente, pero en muchos de los casos que usted mencionaba, por ejemplo, Chile, muchas de las explotaciones están en áreas con densidad de población muy baja, mientras que Guatemala tiene una densidad de población mucho más alta, muchas de las explotaciones están mucho más cercanas a poblaciones. Y en ese sentido yo creo que muchas de estas poblaciones, como usted bien lo decía, no perciben los beneficios de estas industrias. Y tristemente, incluso después de que las industrias están funcionando, las comunidades permanecen todavía con un nivel de progresa bastante alto. Entonces es difícil de que los beneficios de estas explotaciones lleguen directamente a los que están siendo más directamente afectados por esos procesos. Entonces, ahí es donde tenemos esa conflictividad. Doctor Tomás, cuando dice Lick no se perciben los beneficios, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Realmente no llega ningún beneficio a esta gente o nos falta información? Bueno, yo creo que los beneficios son enormes. Y yo le daría vuelta a tu pregunta, en el sentido de que si no se está sabiendo comunicar correctamente, diría yo que lo que sí se está sabiendo es comunicarlo no correctamente. Es decir, hay una actividad muy, muy intensa en contra de la minería. Hay un dato interesante, por ejemplo, en este sentido. Yo no sé si la mayoría de los televidentes conocen este dato, pero el área que se explota en minería en Guatemala no llega a los 5 kilómetros cuadrados. Lo voy a repetir. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el área que se explota en minería en Guatemala no llega a los 5 kilómetros cuadrados, de 108 mil kilómetros cuadrados. Entonces, que algo, entre comillas, tan pequeño se magnifique tanto el problema, creo que nos tiene que decir algo. Entonces, ciertamente, es un enorme foco de conflicto, pero en términos de, si nosotros encontráramos alguna otra cosa que generara tanto valor, no voy a usar la palabra riqueza porque, ¿riqueza qué? ¿Quién está haciendo riqueza? Hay que lo atraer. Que generara tanto valor en un área tan pequeña. ¡Guau! Hagámoslo. Hagámoslo mucho más. Entonces, creo que una actividad como la minería, por ejemplo, tiene cadenas de valor muy largas. ¿A qué me refiero con cadenas de valor muy largas? Que son procesos muy intensivos en capital que emplean muchos recursos de muy diversa naturaleza. Es decir, que tienen un impacto grande. Entonces, tal vez, solo los alcaldes de las comunidades cercanas están, digamos, sintiendo el impacto. Las poblaciones deberían de estarla sintiendo. Pero todas las personas que les prestan servicios, que les suministran todo tipo de materias primas y esto y aquella gente, aparte de la gente que trabaja ahí, es decir, la minería tiene cadenas de valor muy, muy largas. ¿Cuál es su posición, Cristiano Velázquez? Mire, nosotros vemos la cuestión desde varias perspectivas. Pero tal vez una primera. Nosotros no podemos ver a la minería como un hecho aislado, digamos, sino se da en el marco de una serie de situaciones, algunas de orden histórico, digamos, en este país, que mantienen a la población rural y particularmente campesina e indígena en una situación de pobreza extrema. Entonces, si nosotros sumamos la situación de pobreza a que a la par de la minería o a unos kilómetros de la minería hay enormes fundos de palma africana, en donde la gente lo único que ve es y asume, y yo creo que es real, la sensación de despojo. ¿Por qué? La gente no es que antes tenía tierra o tierra suficiente, ¿no? Pero tenía tierra, y aquí me he trasladado un poco al área del Polochic, tierra que podía ir y rentaba. Rentaba esa tierra y sembraba maíz. Ahora esa tierra no puede ser rentada porque está ocupada por fincas de producción de caña, por ejemplo, que además no contratan a esa población ni siquiera con mano de obra, porque obviamente el fondo tampoco puede contratar a todo el mundo. Se contratan con un porcentaje pequeño. En el caso de las hidroeléctricas se da lo mismo. El tipo de contratación de personal es muy poco, no llega a la luz a la población, etc. Esas cosas que ya se saben, ¿no? Y en el caso de la minería nosotros lo que registramos son dos temores fundamentales. Uno, el tema del agua. La gente está totalmente segura de que su agua está siendo envenenada y que el futuro de sus hijos está comprometido. ¿Estar segura? ¿Esto quiere decir que es cierta la información que ellos lo han comprobado científicamente de alguna manera? Mira, hay estudios de diverso tipo, pero digamos, viendo lo que ha pasado justamente en el área de San Marcos y los estudios que han hecho estas universidades que han contratado a la Iglesia Católica que demuestran contaminación del agua por Cianuro. Pero yo marcaría dos hechos. Una puede ser el trabajo científico. Pero estabas hablando de las hidroeléctricas. Mencioné las hidroeléctricas. Cianuro de las minas. Sí, es que te hablé de las tres cosas que nosotros vemos. Uno, la industria extractiva en tanto palma aceitera, azúcar, digamos, hule, etc. Luego, el tema de las hidroeléctricas que tampoco generan empleo. No generan empleo significativo, digamos, en el lugar. Ni siquiera el empleo indirecto. Y luego mencioné lo de la minería, mencionando en el caso de la minería el tema del agua, que a mí me parece uno de los más sensibles. Y en el caso de San Marcos y del área de la mina donde trabaja Mario y que lo conversábamos con Mario hace poco, efectivamente la gente dejó, la gente argumenta, y ahí sí digo el argumento de la gente, que antes ya tenía problemas de abastecimiento de agua, pero que ahora tienen media hora de agua al día. La gente obviamente acusa a la minería. Entonces, el Estado no interviene ni para resolver el problema del agua ni para aclarar situaciones. La mina no logra generar un polo de desarrollo en el lugar, ni siquiera para las municipalidades, digamos. Entonces, nosotros lo que vemos es que el modelo, tal y como se va desarrollando, cada vez da muestras de mayor agotamiento. Agotamiento porque hasta el día de hoy ha generado pobreza. Absolutamente pobreza en la que es totalmente obvio. Entonces, en esas condiciones, a nosotros nos parece que el país también tiene que tener otras rutas. Entonces, la agricultura para nosotros es una ruta clave, pero no solo el tipo de agricultura para la exportación. Tal vez antes ya de pasar a que otras cosas pudiera hacer el país, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento para que el licenciado Marroquín nos cuente un poco realmente si la visión que ellos tienen es igual, porque va a ser muy interesante el contraste. Volvemos en un momento para seguir con dimensión Recursos Naturales y Conflictividad Social. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es Recursos Naturales y Conflictividad Social. El licenciado Marroquín, el licenciado Velázquez plantea muy claramente una situación que puede comprenderse desde el punto de vista social, humano, político, por el hecho de que estas comunidades se sienten afectadas, no sienten que les llegue desarrollo, sienten que su agua está contaminada, se han quedado sin ciertos espacios que ellos consideraban suyos y esto provoca un nivel de conflictividad que no está siendo manejado. ¿Cuál es la posición de ustedes? Diorisio, tú al inicio de esta plática hacías una pregunta ¿qué puede estar generando estas situaciones de tanta efervescencia social? Yo creo que los comentarios que hacía mi colega Elmer, a quien yo tengo un gran aprecio, son indicativos de lo mismo. Tú estás repitiendo conclusiones de estudios no científicos, estás planteando situaciones que no se dan en la práctica y como decía Fritz, cuando tú tienes cajas de resonancia que empiezan a repetir lo mismo es lo mismo, se da casi como una situación de hecho. Yo te diría que tal vez alrededor de la mina Marlin tú tienes y yo estoy seguro que don Edwin aquí de la Universidad del Valle no me va a dejar mentir, tal vez el área ambientalmente más monitoreada de Guatemala. Tú tienes en el área de la mina Marlin la implementación de métodos científicos que rara vez vas a ver en Guatemala, exactamente a qué me refiero, un estudio hidrogeológico por ejemplo que te determina claramente que las fuentes de agua que utiliza en este caso mina Marlin no tienen nada que ver con las fuentes de agua que utilizan las comunidades, número uno. Número dos, tú estás utilizando formas de medir cuál es tu impacto en el agua superficial y subterránea de tus alrededores con laboratorios certificados que rara vez se utilizan en Guatemala, a qué me refiero con esto, son laboratorios que tienen una metodología que desde la cadena de custodia hasta la forma en que tú tomas la muestra están plenamente determinados y a lo largo de ocho años de operaciones las pruebas en laboratorios certificados de Canadá y Estados Unidos del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente, de la unidad comunitaria que se llama AMAC acompañada por la Universidad de San Carlos y las muestras son contundentes al indicar claramente que no hay ninguna contaminación derivada o causada por la actividad de minera alrededor de Mina Marlin. Entonces, te diría que ya siendo prospectivos y constructivos lo que debería buscar el país es poder tener debates construidos sobre datos científicos e información claramente certificable y ya lo hablábamos también con Ricardo en términos de otro tema que es de gran debate público como es el tema de los ingresos fiscales pero en la medida que el país quiera seguir construyendo su curva de aprendizaje sobre el tema de industrias extractivas sobre posicionamientos un poquito histriónicos pero no necesariamente basados en datos y estadísticas va a ser muy difícil llegar a acuerdos culmino indicando además que en términos de inversión social y pobreza si reforzaría el argumento que hizo el doctor Tomás ¿por qué? estamos hablando y aquí Ricardo que es un experto en términos fiscales no me va a dejar mentir que estas son municipalidades del altiplano de San Marcos que solían tener ingresos promedio y lo siguen teniendo las vecinas digamos Comitancillo y Chihuán promedios de ingresos fiscales de 8 mil 10 mil 10 millones perdón 8 millones 10 millones al año San Miguel y Zipacapa están cuadruplicando en algunos casos y a veces han llegado a quintuplicar esos ingresos en un periodo relativamente corto de tiempo sin dejar de mencionar toda la inversión que hemos hecho nosotros de manera sistemática a lo largo de los últimos 10 años nadie está hablando que las comunidades están en nirvana pero el nivel de conflictividad que todo es alrededor de nuestra operación por poner un ejemplo es de lejos mucho menor de lo que nadie se imagina muy diferente es que tú tengas también por este manejo desafortunadamente poco preciso una especie también de anticipación negativa en muchas comunidades donde ni va a haber exploración ni explotación minera ni en esta vía ni en la otra y sin embargo todo el mundo sigue haciendo creer que la industria extractiva está en plena expansión cuando no es el caso tú tienes en Guatemala una cartera de proyectos que esta mano me sobra para decirte cuánto vamos a tener en los últimos próximos 5 o 10 años no tenemos una cartera de reemplazo o sea que también para tener un debate sobre el tema de industria extractiva minería yo creo que deberíamos estarnos posicionando más bien en lo que es que estamos más en vías de extinción que en vías de expansión Rick Barrientos su posición el tema gracias Donicio y amigos yo quisiera plantear la cuestión en dos vías primero yo creo que es innegable que ya tenemos el problema el conflicto ahí está y usted preguntaba Dionicio de dónde viene este conflicto porque algo que otros países han logrado hacer de manera ordenada y que significa que nos vamos a pelear por esto porque en países como los nuestros esto es tan problemático yo creería que y es una crítica como dijiste Mario ahí constructiva que tiene que ver a cómo empezó digamos cómo se originaron cómo desde el primer desde el primer momento en que se anunció la intención de esta inversión hasta donde se concretó cómo se trató a la gente y ahí yo tomo lo que dijiste es muy importante creo que lamentablemente como se hizo generó fragmentación comunitaria generó profundas desconfianzas y hubo un problema de opacidad de falta de transparencia entonces por ejemplo dejando de lado el tema de la mina pero veamos con las hidroeléctricas el tema de las hidroeléctricas en principio generación de energía no debería ser prima facie un problema ni debería ser un motivo de conflicto pero cuando hay imposición cuando hay engaño cuando no hubo una interrelación adecuada con la comunitaria entonces esos son detonantes que después es muy difícil mitigar y luego la estigmatización criminal de la protesta yo creo que ahí es otro punto que la mila no salió a reprimir pero por ejemplo en el Escobal sí tuvimos un desafortunado caso de un jefe de seguridad que abrió fuego contra unos manifestantes eso lo único que hace es que acelera el círculo vicioso de la desconfianza ¿verdad? y yo diría un tercer elemento una debilidad institucional terrible porque entonces y aquí pareciera que estuvieran invertidos los papeles pero a veces me preocupa cuadriplicar los ingresos de un municipio si no va acompañado de un plan integral de fiscalidad municipal porque entonces lo que vamos a generar es un problema yo creo que esos son los orígenes del conflicto y yo creo que deberíamos aprender a hacer estas cosas con una institucionalidad más democrática digamos ahora con el nivel de supervisión que ya tiene la actividad minera en especial que ha provocado pues mucho ruido digamos a nivel de medios con los sensibles que están las comunidades por cualquier situación del pasado que no haya habido buena comunicación al inicio que no haya habido la claridad o la transparencia que se debió tener evidentemente hay errores porque los resultados que hoy tenemos son evidentes nos dan problemas el tema es ¿es rescatable o no? ¿es bueno para el país una actividad como la actividad minera que produce desarrollo genera impuestos el país tiene los recursos es verdaderamente una tontería no usar esos recursos con los cuidados y los respetos que se debe para el desarrollo en este universo no hay recursos en la tierra no hay bienes no hay capital los minerales tienen millones de años de estar debajo de la tierra y lo más probable es que sigan ahí durante millones de años más lo que tenemos es personas que emprenden y que pueden convertir algo que no tiene ningún valor en cosas que tienen valor exacto yo creo que sinceramente no es un problema de recursos naturales ni es un problema de minería en mi opinión es un problema de ideologizar digamos yo lo que escuché hace un rato es un planteamiento clásico de lucha de clases que ha llegado la gente ahí a despojar que le quita que le quita a la gente por ejemplo la tierra para sembrar maíz bueno yo hace poco vi un reportaje donde hablaban extoleaban a una familia que decían wow que topados producen todo lo que consumen digo no esa es gente pobre gente pobre es decir si nos vamos a dedicar si vamos a ser un país que se va a dedicar a un campesinado que va a sembrar maíz porque está habilificado el monocultivo y el azúcar y la palma africana y esto y aquello y todo vamos a seguir siendo pobres mucho tiempo entonces si hay un problema político si hay un problema de comunicación pero en el fondo es un problema de ideología de lucha de clases que Dios guarde alguien va a llegar ahí a hacer una inversión de 500 millones de dólares y sacar un montón de plata ahí y a nosotros no nos va a tocar nada pues parte del problema es ese que yo pienso que estas productividades de tantos recursos económicos como usted bien lo decía muchas veces no están dejando la riqueza ya sea localmente o nacionalmente cuadruplicar el ingreso de una municipalidad sin tener la fiscalización apropiada lo que resulta es de que muchos de esos recursos pero yo puedo pensar que a usted les consta que no está la fiscalización apropiada lo que yo me parece que en el caso de Segeplan le acaban de dar a la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán lo que yo encontré a la mejor gestión financiera entonces vuelvo al tema yo creo que debemos dar un ejemplo en esta mesa ya que tenemos tantos televidentes de referirnos a datos y no seguir repitiendo lugares comunes sin tener datos pero yo lo digo porque estamos en una curva de aprendizaje digamos mutua las compañías que vienen de afuera o de adentro con el país que está descubriendo actividades nuevas económicas y en esa interlocución obviamente creo que estamos todos de acuerdo que hay un actor un actor ausente muy importante que es el Estado es el Estado el que no está haciendo también un uso adecuado de impuestos porque vamos a datos obviamente lo que yo conozco de San Miguel es que yo he ido y usted lo sabe he ido frecuentemente al área y cada vez que voy el área se ve relativamente igual no se ve como que y ahí hay una producción de oro de tanto dinero entonces lastimosamente las municipalidades no están reinvirtiendo lo suficiente para que se vea el desarrollo local por un lado y por otro lado a nivel nacional lo que ocurre como usted bien lo decía es que los niveles de pobreza se mantienen y eso es evidente hace 10 años ¿cuál era el porcentaje de pobreza en Guatemala? 50% ¿cuál es el porcentaje actualmente? 50% y en 10 años ¿cuánto ha crecido el PIB? ha crecido por lo menos un 25 o 30% entonces la riqueza no se está distribuyendo adecuadamente se está concentrando y eso es lo que crea el malestar en los últimos 10 años la economía de Guatemala ha crecido crecimiento neto menos de 1.2% sí pero creo que no se ha respondido en términos de cápita también en términos de cápita estamos hablando nos queda un minuto para ir a corte pero dele nada más yo creo que no hay que estigmatizar el debate porque no se trata de una cuestión ideológica yo lo que sí creo que sí se trata está apuntando está diciendo de lo que sí se trata es de de revistar esto que se ha dado a llamar los motores del desarrollo porque no están funcionando no hay desarrollo no se trata de plantearse y decir bueno esta industria no sirve no es eso o sea el país no avanza está estancado hay pobreza y hay violencia eso no es culpa de los que sí están produciendo sí por eso pero sí es culpa de un estado que es incapaz de regular entonces ese estado este empresariado y la sociedad debe revisar creemos nosotros estos famosos motores de desarrollo los datos son todavía más graves en los últimos 28 años desde la apertura democrática el país creció de 8.1 millones de habitantes a los casi 15 que somos ya y la economía ha tenido un crecimiento de 1.2% neto en los últimos 28 años y el 2013 y la producción de 2014 va a ser de 1% de crecimiento de la economía quitando crecimiento de la población o sea somos un país que no crece la pobreza no solo desde hace 8 o 10 años desde 1913 más o menos el promedio de pobreza en Guatemala está en el 50% más ahora estamos en 53.7 o sea sin duda alguna algo estamos haciendo muy mal volvemos en un momento para seguir con dimensión nuestro tema de recursos naturales conflictividad social bienvenidos seguimos en dimensión nuestro tema recursos naturales y conflictividad social yo vuelvo a poner el tema sobre la mesa si vemos que el problema grande que tiene Guatemala es que su economía no crece la población sigue creciendo digamos la lógica simple diría entonces lo que hace falta son 20 empresas mineras que vengan a hacer las cosas bien que vengan otro tipo de industrias que vengan otro tipo de industrias de comercios más actividad económica más inversión ¿cómo hacemos para que eso se logre? ¿quién dice cómo se distribuye la riqueza? usted los funcionarios públicos los técnicos del Banco Mundial yo por eso dije lo de las cadenas de valor hace tiempo es que nosotros no estamos viendo todo toda la actividad que está ocurriendo alrededor sino que están los técnicos los académicos los burócratas ahí diciendo es que no está distribuida una riqueza yo ni se lo digo un país donde no crecen es un país donde hay más conflicto y donde va a haber más desigualdad lo que tenemos que lograr es un mayor crecimiento sostenible hay una pregunta a unas tasas de crecimiento que tiene Guatemala ahorita realmente conviene o no conviene este tipo de industria extractiva porque yo creo que si algo no está claro es que por ejemplo el proyecto Marlin ha resultado beneficioso porque si vemos en términos de beneficios para la empresa pues incluso yo creo que no les fue mal y están ahora empezando el periodo de cierre pero en términos de comunitario cuál es el costo beneficio al final de la industria ¿verdad? porque fue un sector ¿es el proyecto el que tendría que velar por la comunidad? no, no, no ¿o es a través del gobierno? no, no y eso no es un señalamiento por ejemplo si habláramos de los ingresos fiscales aquí tengo los datos de que son los más bajos de la región pero eso no es un problema de la empresa la empresa está cumpliendo la ley pero una cuestión de la debilidad institucional es que no hemos podido reformar la ley de minería ¿verdad? ahora yo preguntaría yo tomaría el caso de Costa Rica ¿verdad? yo creo que las digamos componiendo las instituciones y la legislación podríamos tener proyectos que funcionen bien con comunicación adecuada etcétera etcétera pongámoslo en el top de lo que debiera ser pero fíjense ustedes que los costarricenses los ticos se hicieron esta pregunta ya hace un par de décadas ¿qué es lo que va a hacer Costa Rica? ¿cómo vamos a crecer? ¿cómo vamos a hacer lo que se supone que tenemos que hacer? le entramos al tema minero con sus pros y contras porque tiene beneficios claro que tiene beneficios pero tiene costos ¿verdad? o por ejemplo desarrollamos el sector turismo que también tiene beneficios que no son excluyentes ¿verdad? que no son excluyentes que no son excluyentes pero no podemos hacer todo ¿verdad? yo lo que iba a manifestar es a nosotros nos parece que a la par de discutir estas posibilidades de industria extractiva etcétera en las que a nosotros en este momento nos parece que no coayúan que no colaboran está bien pero a la par de eso nosotros creemos que hay que crecer este país tiene que crecer en solidez y profundidad democrática tenemos una una mascarada democrática que no funciona tenemos una una mascarada democrática en donde la democracia económica por ejemplo no existe excluye entonces en esa medida en la medida que nosotros no profundizamos democracia o que criminalizamos la lucha y las organizaciones sociales dañamos a la democracia o sea las organizaciones sociales son consustanciales a la democracia aquí y en cualquier país del mundo entonces en la medida que las deslegitimamos que nosotros decimos las organizaciones campesinas solo crean atraso etcétera etcétera ojalá se puedan ir presos los dirigentes etcétera en esa medida debilitamos la democracia entonces a nosotros nos parece que el debate tal y como se ha generado en el país no está ayudando a construir absolutamente nada está polarizando de nuevo y eso es peligroso a nosotros nos parece que es un momento efectivamente lamentablemente no podemos pedir a un estado o a un gobierno como este que convoque porque es un gobierno con muy escasa legitimidad pero entonces ha perdido legitimidad el empresariado pierden legitimidad las organizaciones sociales ¿a dónde vamos? a una confrontación absoluta yo creo que es importante no perder de vista los temas que los colegas han puesto sobre la mesa y de nuevo los datos y la evidencia ¿cuáles son los únicos tres países de las Américas? América Latina en particular que van a cubrir con las metas del milenio todos familiares con ellas Brasil Chile Perú ¿por qué se explica eso? porque han tenido un crecimiento dinámico de su economía robusto ¿cómo se explica ese crecimiento económico? por el uso de sus recursos naturales en particular la minería Costa Rica Ricardo disculpad tiene un crecimiento tan mediocre como el nuestro la única economía de la región que va adelante es la panameña nosotros creo que estamos ahí en una competencia de pesos menores volviendo al tema en consecuencia de Perú lo que te preocupaba Perú hace 10 años tenía un índice de pobreza similar al nuestro 10 años más tarde tiene un índice de pobreza bajo el 30% ¿quiénes tienen los grandes y mejores condiciones de vida economía etcétera los países de la OCDE todos son explotadores de minería otros recursos extractivos ¿cuáles son los 5 países o jurisdicciones más propicias para la extracción en el mundo? 3 escandinavos 2 provincias canadenses ¿cuántos se han invertido en Guatemala en proyectos mineros? alrededor de unos 2 mil millones de dólares ¿cuántos empleos ha generado? directos 4 mil indirectos multiplicarlo por 4 es la cifra que maneja el grupo del Banco Mundial porque como decía Fritz tiene una cadena de valor muy importante cuando tú ya vas a hacer estudios más afinados en el caso de Perú se ha logrado establecer que tienes tú un índice digamos de 1,9 perdón no es un índice sino una relación 1,9 en donde por cada empleo directo la economía peruana ha estado generando 9 empleos indirectos por la actividad extractiva ¿ingresos fiscales? y terminando con los ingresos fiscales de nuevo yo creo que está muy bien que ISEF y SAE han empezado a interesar sobre el tema creo que nunca es tarde para que varios entren al debate pero también tenemos el estudio de CAVI una organización igualmente reconocida que te puede demostrar que en términos fiscales de acuerdo a datos comparativos pues Guatemala tiene una carga fiscal similar a la de otras jurisdicciones con las que compite en las Américas y termino comentando y te lo digo Ricardo porque creo que va a ser un tema de debate que tú lo planteaste muy oportunamente tenemos que seguir comparando cifras datos y ser digamos menos ideológicos no estoy hablando de ideologización sino cuáles son los datos que te demuestra cómo has podido tú llevar a cabo también esa función digamos de tener una economía que crece con una mejora en las condiciones de pobreza yo te diría que también en Guatemala hay agendas que hemos abandonado como la de la transparencia como la de la inversión pública de calidad y en consecuencia qué propósito puede tener que nosotros a lo largo de ocho años de operación hayamos pagado dos mil quinientos millones de quetzales la SATE lo puede decir uno de los principales pagadores de impuestos del país donde hemos visto que lo que le preocupa a Edwin pues esos dos mil quinientos millones de quetzales muy pocos han regresado al área entonces San Miguel Zipacapa y el área Circunvencina no goza y disfruta de bienes públicos que pudieran estar incrementando la productividad del área entonces yo diría que hay agendas nacionales que hemos abandonado que hay que recuperar de un inicio y en donde todos nos encontramos el doctor Castellanos decía que en el caso del Perú que en efecto la pobreza bajó de más del 50% a cerca de 30% que es en lo que está ahora porque ha tenido un crecimiento económico importante dos gobiernos consecutivos apoyando políticas públicas que han promovido la inversión la creación de oportunidades de trabajo y eso pues incluye la actividad venera de manera importante pero lo que lograron fue un volumen de crecimiento económico importante que es lo que usted decía que Guatemala no logra entonces ¿qué tenemos que hacer para que crezca más la economía en Guatemala? mayor inversión del Estado en la sociedad especialmente la sociedad que lo necesita porque lo mismo decía usted de Brasil Brasil también ha logrado reducir su pobreza pero precisamente Brasil no ha sido con inversión del Estado ha sido apoyos porque tenemos tal desigualdad en el país de que hay gente que prácticamente el Estado ha jugado un papel importante pero la verdadera inversión obviamente necesitamos crecimiento económico con todo perdón la inversión del Estado es importante pero la inversión del Estado no va a lograr el crecimiento económico en Guatemala lo único que eleva el nivel de vida de las personas es el capital invertido por trabajador exacto si ustedes ya descubrieron otra cosa que suben los salarios y eleva el nivel de vida de las personas me gustaría conocerlo tiene toda la razón pero hasta donde yo sé no se ha descubierto otra cosa un país pobre necesita riqueza eso es cierto necesitamos más inversión necesitamos más inversión entonces hablamos de cómo traer la inversión a ver yo los datos creo que tiene Mario y los que tenemos nosotros coinciden digamos las mineras respecto a sus rentas o como quieran ponerlo no, no son los más altos de la región son los más bajos pero porque además es lo que dice la ley realmente el tema de los ingresos fiscales cambiemos la ley y estoy seguro que lo van a pagar si nadie ha señalado ese sector de ser evasor ustedes están cumpliendo lo que la ley dice la ley es la que no está correcta yo creo yo creo que lo que sí está frenando inversiones que podrían compensar acompañar o incluso mejorar la industria extractiva es con lo que empezamos hablando el tema el clima de inversión con esa conflictividad ¿quiénes van a querer invertir? ese es el tema ¿verdad? es que ese es el tema entonces si queremos atraer inversiones entonces el tema social el tema la gente fíjense que acabamos de consultar un ranking de los 20 factores críticos para atraer inversión en Guatemala el tema fiscal estaba en el punto 17 de 20 o sea el tema del pago de impuestos buenas inversiones vienen a pagar los impuestos que la ley dice yo creo que ese no es el problema el problema es que por ejemplo decía uno de los factores estabilidad si se escucha de banca de inversión en cualquier región desarrollada del planeta o los bancos que promueven financiamientos para proyectos grandes en general Centroamérica sobre todo la parte norte Guatemala Salvador Honduras no estamos en el mapa porque no son países que tengan estado derecho donde hay niveles de conflictividad falta de educación ¿sabe quién cabezaba el ranking? entonces realmente no estamos en la mira de ninguna inversión importante en los próximos años pero ¿por qué? lo que encabezaba el ranking en un rubro que se llamaba estabilidad política y social a ver así como está por ejemplo hablábamos rápidamente los resultados del Salvador y esa conflictividad con ese 50-50 tan difícil ¿verdad? ¿quién? o sea los factores de inversión no tienen que ver tienen que ver más con que si la gente va a reaccionar mal o se va a ir en contra de una empresa ¿verdad? yo solo mencionar un par de cosas digamos si la inversión no es una inversión que genera equidad no es una inversión que sirva hablando de equidad o sea una inversión que le genera empleo de calidad por ejemplo una inversión que deja la riqueza que produce en buena medida en el lugar que la genera una inversión que llega la riqueza sale y lo que deja es un poco el salario esa inversión no le ayuda y además y ahí vuelvo a los otros dos ejemplos un tipo de inversión como el que está llegando al área del Polochiquipetén en el caso de la palma aceitera que necesita de agua pero de agua en términos realmente abundantes eso lo lleva a ellos a apropiarse no tengo otro término con cual usar el agua que en algún momento es un agua nuestra no pagan el uso del agua esa no es una inversión de calidad porque no deja nada al Estado y genera conflicto y drenan agua de tal forma que crea problemas digamos a los mismos ríos decrece el nivel de los ríos etcétera entonces inversión está bien entonces Estado fuerte Estado realmente fuerte e inversión con equidad si la inversión no genera equidad realmente sucede lo que está sucediendo vamos a un corte y regresamos para seguir con dimensión recursos naturales conflictividad social bienvenidos dimensión recursos naturales desarrollo y conflictividad social ¿cómo hacemos entonces para ordenar el rompecabezas y que no solo el Estado cumpla con sus responsabilidades de ser un buen árbitro para que la conflictividad no esté presente y el país pueda traer inversiones porque al final eso es lo que desarrolla un país suficientes niveles de inversión que generen suficientes oportunidades de trabajo y ese es el círculo virtuoso del desarrollo es que no hay otro no han inventado otra fórmula terminemos rápido usted está jurídica definitivamente usted mencionaba al final del último segmento el tema de agua en agua realmente no tenemos ninguna legislación y como usted bien lo decía básicamente no solamente las minerías sino cualquier empresa en Guatemala extrae cualquier agua que quiera sin ningún control el agua siendo tan preciosa tendría que tener más control y más allá del control de tener la ley obviamente tenemos que tener a un Estado fortalecido para poder aplicar la ley ¿cuál es el mayor contaminador en Guatemala? ¿de qué? de aire el ambiente de todo ¿cuál es el mayor contaminador en Guatemala? yo creo que hay el uso de leña fuertes el uso de leña 60% de la energía en Guatemala se produce con leña es el principal factor de la depredación por ejemplo ya hablé de lo que era el área de la minería miren yo no soy un apologista de la minería yo no tengo nada que ver con minería pero yo sí creo que por ejemplo las personas que están en contra de la actividad productiva deberían decir como ellos van a crear esos empleos que están destruyendo entonces todo este mito por ejemplo que con el agua que son estas cuantas empresas que están contaminando todo el agua es esta mentalidad que producir es malo a menos que se produzca como nosotros decimos que hay que producir ¿verdad? con las reglas que nosotros digamos que si hay que producir no no producir es bueno producir no es explotar producir crea ¿verdad? toda esta mentalidad que se tiene que el que está produciendo algo le está haciendo algo a alguien está despojando si usted está produciendo riqueza a alguien está despojando a alguien está marginando porque está en contra de los trabajadores ¿verdad? para mí sinceramente ese es el peor enemigo de Guatemala para mí ese es el principal problema nadie ha dicho esto en ese discurso ese es un prejuicio peorativo no sé por qué tenemos que sacar de inversión de calidad pasa que si usted va aquí causa más daño uno le podría decir bueno los que han tombado el bosque para sembrar caña y solo quería aclarar si me permite la leña no es la principal causa de deforestación en Guatemala es básicamente la deforestación por cambio de uso y además está digamos la quema que se hace en la CAE uno se puede enfrascar en qué es más ahora a nosotros nos parece totalmente de acuerdo aquí buscar soluciones y dentro de esas a nosotros el ordenamiento territorial nos parece clave y básico en este país o sea este país tiene que decidir en dónde va a sembrar en dónde va a explotar este recurso el oro no puede ser el desorden en que estamos simplemente no puede ser porque arrebata empleo ¿por qué? mire cuando los empleos que genera el maíz los empleos que genera el maíz y eso no quiero no estoy diciendo que la gente siga sembrando maíz ad eternum no pero el empleo que genera el maíz y la genera y la riqueza que genera el maíz se queda en la localidad y genera jornales no estoy hablando de la calidad genera jornales mucho más jornales que incluso la misma genera economía de subsistencia es lo que genera yo creo que estamos tal vez dejando de explicitar al menos yo me atrevería a decir ciertos acuerdos de principio que tenemos dependiendo de la perspectiva que tengamos yo creo que aquí nadie cuestiona la importancia de las nutriciones extractivas como uno de los pilares de crecimiento económico del país entonces yo creo que hay que superar esa etapa y no volver a decir sí o no sí yo creo que estamos pasando a una segunda etapa que es entendamos realmente cómo operan porque con tanto mito y desinformación es muy difícil que tú puedas llegar a tener acuerdos realmente de fondo porque de parte de ustedes no se ha escuchado que estén en desacuerdo con la actividad minera entonces estamos de acuerdo como decía el IKMAR ROKIN el ir terminando de aprender cómo lo hacemos bien para que sea mejor para todos y habiendo dicho eso yo creo que también aquí se han esbozado una serie de sugerencias de cómo tú podrías ir creando un ambiente político social más habilitador para la inversión porque también creo que lo que estamos totalmente de acuerdo va a ser muy difícil que abatamos la pobreza de manera realmente crítica si el crecimiento económico sigue siendo tan pasmosamente mediocre como el que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas y va a ser muy complicado que podamos en el pilar de industrias extractivas hacer aportes mayores si como vuelvo a insistir la industria extractiva en Guatemala está más en peligro de extinción que de ampliación o de severa digamos y el potencial de Guatemala en las minerías si es para que sea es muy grande yo diría que es una de las últimas fronteras digamos de exploración que existe en el continente y ahí yo quisiera hacer un pequeño anuncio importante para los televidentes se le ha hecho creer a la población en general que teniendo 300 o 400 licencias de exploración tú tenés 300 o 400 mineras todo lo contrario hay una relación casi de 200 o 300 a 1 para que tú pases de 200 o 300 exploraciones a probablemente un estudio de factibilidad que es la antesala de tu operación minera quiere decir que el país si hiciera todo bien probablemente de aquí a 5 o 10 años tendría 2 estudios de factibilidad en la antesala de su exploración entonces yo sí te lo digo porque deberíamos también digamos además de estar ¿por qué hago yo esa acotación? porque además de estar superando la primera etapa que estamos y vamos adelante con esto es bueno ¿cómo lo hacemos de una manera que satisfaga más expectativas pero también entendiendo que el debate no es miren están en amplia expansión deberíamos estarnos preocupando porque estamos más bien perdiendo yo dije las 5 jurisdicciones más importantes para hacer inversiones en extractivas ¿cuáles son las últimas? el Instituto Fraser mide 96 Guatemala está en el 89 o sea que en la realidad digamos esto de que vamos para adelante con la industria extractiva creo que deberíamos estarnos preocupando para ver cómo lo hacemos mucho más en ese sentido y para comentarle aquí a Fritz de que sí digamos esa visión un poco de posición de negativa de entrada está ya muy muy atrás eso ya no creo yo que esté sobre la mesa de discusión lo que está en la mesa de discusión es cómo vamos a traer esa inversión yo estoy de acuerdo para la estructura del Estado de Guatemala el Estado debe dejar de ser un promotor de este tipo de cosas a pasar un regulador y el gran atractor de la inversión debe ser un clima adecuado en esa línea es donde entra la minería ¿qué tipo de inversiones vamos a traer? si viene una minera más ya sabemos de que se va a generar el conflicto eso está ¿cuáles son las instituciones que de manera preventiva con comunicación transparencia van a evitar el conflicto? por ejemplo uno de los temas que se está debatiendo ahora hay una iniciativa de ley es la 4644 que se llama ley de promoción de inversiones y empleo vaya título para una ley ley de promociones de inversión y empleo la analizamos la disectamos y lo único que vimos es que lo único que íbamos a lograr mantener zonas maquilas y zonas francas actuales y no lo dijo el ICEFI lo dijo uno de los pronentes de la ley es que no iba a generar un solo empleo adicional eso es para preocuparse nos quedan como un minuto cincuenta segundos Yeli quería decir algo y les agradezco brevedad solo quiero decir dos cosas concretas a lo que nos parece que efectivamente hay que detener la actividad minera nos parece que hay que detenerla y debe haber un acuerdo ciudadano y estado previo para hacer definiciones sobre motores de desarrollo antes de pasar a este tipo de inversiones como estamos y con la conflictividad que generan no ayudan al país Yo quisiera solo regresar a un tema que tocamos al inicio y que ya no se vuelve a mencionar el tema de las hidroeléctricas y lastimosamente en este país se pusieron las dos cosas juntas minería e hidroeléctrica y realmente no tienen casi nada que ver y los beneficios de una hidroeléctrica son increíblemente altos para un país como Guatemala que depende tanto del petróleo para su energía entonces realmente deberíamos de tratar de separar esos dos conflictos porque la hidroeléctrica a pesar de que tiene sus problemas como ya se decía realmente da beneficios grandes para el país Detener la minería ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo entiendo porque como vuelvo a insistir no es tan fraca expansión hay tres actividades mineras en el país probablemente lo van a ver más en los siguientes 5 o 10 años ¿Y que son muy marginales para el potencial minero que tiene el país? Absolutamente yo solo pongo ejemplo en el 2011 que fue el pico de producción de Mina Marlin una operación exportó más que todo el café junto y todo el azúcar junto en un estudio en un área como decía muy bien Fritz de menos de 2 kilómetros cuadrados Si hay países como Chile que han tenido gran éxito en la actividad minera y que representa una parte importante ingresos fiscales y inversión ¿Por qué Guatemala no puede, doctor Tomás? Bueno, para empezar ellos arrancaron en una época muy diferente es decir arrancaron en una época muy diferente en Guatemala hace ciertas décadas no era ese el foco de conflicto yo tampoco me quiero ir demasiado lejos pero si mucha gente sabe de dónde nace toda esta organización y movilización de recursos en contra de la producción yo creo que Edwin le dio en el clavo bastante y preguntarse ¿Por qué está la gente tan en contra de las hidroeléctricas? Es el mismo problema es que alguien va a llegar ahí a hacer inversión y va a hacer plata y a mí no me está dando nada ¿Cómo va a hacer eso? No se puede Bueno habrá algún caso la gran mayoría de personas Chicxoy no es un pequeño caso No, pero Chicxoy es un proyecto estatal yo estoy hablando de inversión privada La gente tiene memoria y sabe cuánta gente murió Bueno, antes de Chicxoy estaba DAG Desarrollos de Autopistas en Guatemala que se gastaron 50 millones de dólares y no llegaron nunca ni siquiera a nivel de planes No, cuando estamos hablando de inversiones del Estado yo ahí sí ni me meto a hablar Yo repito Dionisio no es un problema de minería Es un problema ideológico Es un problema ideológico Pues la verdad que sigue discutiendo porque sin duda alguna Guatemala necesita crecimiento económico porque de eso sí dependemos todos para resolver los problemas de pobreza de atraso social y que la gente tenga oportunidad y de eso se trata Hemos llegado al final Gracias por habernos acompañado es un tema que sin duda alguna seguiré dando que hablar Volvemos con ustedes la semana próxima Los dejamos con Dimensión Red Muchas gracias Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales ¿Qué opinas de la forma como Guatemala utiliza sus recursos naturales? Ander Molina comentó En mi opinión Guatemala utiliza de una mala manera sus recursos naturales ya que por la falta de educación y de tecnología no se aprovecha de mejor forma sus recursos naturales Alejandro Rodas dijo Guatemala utiliza sus recursos naturales como un niño devora el contenido de una refrigeradora creyendo que los recursos aparecen mágicamente y son inagotables Juan Pablo Mijangos agregó Guatemala no ha sabido utilizar sus recursos naturales en general Seguimos en dos errores fundamentales practicando irresponsablemente y agotando el suelo por prácticas tradicionales y retrógradas y aplicando métodos industriales sin las mediciones ambientales adecuadas El diagnóstico está Falta la regulación del Estado para que se pueda practicar de manera sostenible y responsable Más información www.mesmerism.com CC por Antarctica Films Argentina